Música Preparemos unos muffins con amaranto, una receta super facilita y divina para acompañar con un cafecito en las tardes frías que se empiezan a sentir en la ciudad de México. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Vamos con el procedimiento. En un tazón mezclamos harina de trigo, polvo para hornear, sal y reservamos un momento. En otro recipiente colocamos huevos, yogur, azúcar, aceite vegetal, y vainilla. Con un batidor de globo de mano mezclamos muy bien todo. Añadimos la mezcla de harina con polvo para hornear e integramos. Agregamos las semillas de amaranto y con una espátula envolvemos con la mezcla. Yo he reservado un poco de amaranto para decorar antes de llevar al horno. Colocamos la mezcla en los moldes o capacillos que vayamos a utilizar. Yo he utilizado estos rígidos que además de lindos son muy prácticos para hornear, pero si no tienen utilicen los que ustedes tengan en casa. Vamos a hornear a 180 grados celsius por aproximadamente 25 minutos. Recuerden que es importante precalentar su horno por al menos 15 minutos antes de que lleven sus panecitos al horno. Pasado el tiempo de horneado, este será su resultado. Suavecitos y ricos. Terminamos. Deseo les agraden y los preparen. Cuídense. Hasta el próximo video. Esta receta, al igual que más de 500, las podrás encontrar escritas en mi blog, La Cocina de Norma. Te dejo el enlace en la cajita de descripción, así como los enlaces a todas mis redes sociales. Si esta receta te gustó, te invito a suscribirte a este canal. Es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo video. Gracias por la visita.